...increíble para contar y compartir. HED, zapatillas ideadas para dar lo máximo. Siete de la tarde, tres minutos en la República Argentina. Gracias a HED, que está con nosotros para la playa, la pileta, y hasta para tus días más relajados, las nuevas playeras de HED se adaptan a todo. Tiene una suela liviana y antideslizante para ofrecer una amortiguación mayor que brinda comodidad a todos tus pasos. Conseguila en las mejores casas de deportes del país. Vamos a abrazar a un oyente que nos va a explicar qué día quisimos estar en sus zapatillas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿cómo te va? Normal. ¿Quién? Bien, bien o normal. Normal y manija. ¿Quién habla? Leo. ¿Qué día cumplís años, Leo? 9 de diciembre. ¡Qué hermoso día! Sagitariano. Hubo un arcoíris hermoso ese día. Muy bien. ¿Se acuerdan? Estuvo lindo. Un día muy lindo. Muy lindo, pero muy... ¿Sos de River, Leo? No, no, no soy de River. No soy de River. Ah, porque fue un día muy lindo. Porque fue el 9 de diciembre. Sí, pero mirá... Sí. ¿Cómo, cómo? Dale vos, Leo, dale vos. Se va a poner el arcoíris. Va a gritar en tres segundos. No, tranquilo. No, no, yo nací el 9 de diciembre, pero mi esposa el 26 y el 6. Por lo tanto, los de River también se van a acordar el 26 y el 6. Yo no. Seguía descendió River. Sí. El 26 y el 6. Entonces... Pero yo no lo quiero olvidar. Lo recuerdo porque nos hizo más fuerte. Mirá después todo lo que pasó. Lo prefiero para siempre. Para siempre. Leo, ¿y vos sos de Boca y tu mujer de River o nada que ver? No, no, no. Somos de San Lorenzo. San Lorenzo del Magro. Muy bien. ¡Los cuervos! ¡Los cuervos! ¿Quién está de San Lorenzo en la selección? Correa. ¿Alguien más? Correa, Angelito Correa. Angelito Correa. Muy bien. No, no, nadie más. Nadie más. Muy bien. No. Bueno, Leo, ¿cómo estás de manija para este domingo? Estoy tranquilo. 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 Muy bien. Midiendo las emociones. Muy bien. Regulando, digamos. ¿Ya sabés con quién lo vas a ver, dónde lo vas a ver y todo eso? Sí, sí, ya sé dónde lo veo. ¿Nos querés contar o preferís mantenerlo en reserva? No, no, seguramente lo vea en la casa de un amigo, en la misma casa donde se le ganó la final de la Copa América. Muy bien, muy bien. Ah, no es mala eso. Porque no se ganó en el Maracaná, se ganó en la casa del amigo. Muy bien. Bueno, Leo... Claro, exacto. La ganamos nosotros en la casa del amigo. ¿Y qué día quisimos estar en tus zapatillas? Mirá, te cuento una, pero tengo otra. que todos ustedes quisieron... No, solo uno de ustedes estuvo en mis zapatillas y el resto no. A ver. Pero vamos... ¿Cuál querés que se cuente? La que vos quieras, Leo. Se va a poner la visita. La que yo quiera. Sí. Porque la paciencia se va... No, pará, pará, pará. Te voy a decir algo. Quedó a catar. Son ellos los de la paciencia, entonces proyectan en mí. No, no, no. Yo no digo nada. No, no, no. Son ellos. La que vos quieras. Controla. Son ellos. Pablo, vos te tuviste en mis zapatillas. Mirá. Pablo, vos te tuviste en mis zapatillas porque soy Leo Massoli. Mirá, Leo, ¿cómo andás? Sí, hemos jugado al básquet. Cuando yo cuento siempre que salimos invictos en comunicaciones... Fue por Leo Massoli. Leo Massoli era el base titular. Él no hizo banco. Yo era que lo veía jugar a Leo. Casi Mattioli. Bien. Massoli. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Contento. Yo le agradezco. No avanza. Facha, jugadorazo. No fue base, ¿no? ¿Lo envidiabas un poco, Ola? Sí. Lo envidiabas. ¿De 1 a 10, cuánto? 9,70. No me pasan. ¿Eran amigos o solo compañeros? No, nos hicimos amigos a lo largo de ese año y pico. Muy bien. Bueno. Con cuñados también en un momento. ¡Epa! A ver, a ver, explay. Con cuñados. Salió con dos hermanas ustedes. Correcto. O hermanos, puede ser. Hermanos. ¿La chipolitaqui? ¿La chipolitaqui? Exactamente. ¿Las Chaves, Paula y Elfi? Delfino, ¿no? Las trillizas, pero solo dos de ellas. Bien. Bueno. ¿Qué día quisimos estar en tus zapatillas, Leo? Mirá, un día estaba... Por trabajo me tocaba viajar. Y un día me tocó un vuelo tarde, era tarde. Lo bueno, bueno, es que... Fui para el aeropuerto, era tarde. No recuerdo la hora, pero tarde. Y bueno, por suerte pude hacer VIP en el aeropuerto. Muy bien. Y ahí fui. Estaba tranquilo, la verdad que no había nadie. Solo estaba. Hasta que en ese momento empiezo a escuchar una musiquita de fondo, pero no era música en vivo. Ajá. ¿Sí? No era música de parlante. ¿Empezó a sonar? Y medio que empiezo a asomar a ver qué estaba pasando. Sí. Y bueno, era mojo tocando en la... Me sale el charango, ¿no es el charango? El ukelele. El ukelele. Estaba con el hijo y la oreiro. No había más nadie. No había más nadie. Gran momento. Tócate una de dividir. Lo que me pasó es que dije, bueno, es mi momento, aprovecho voy y le pido la foto. ¿Y? ¿Y? Y no lo hice porque dije, les voy a quedar un momento hermoso. Muy bien. Seba como famoso te lo agradece. Porque el traco me estaba tocando a mí. Porque yo sentía eso. ¿Y qué tema? ¿Te acordás? No, fue hace tiempo. Uno de patos ojo. Fueron tres o cuatro temas. De hecho, no eran de dividido. No sé, era de otro lado. Era otra música. Pero bueno, y ahí después, bueno, volé en el vuelo. Yo dije que ahí era México, pero creo que pensando en la Colombia, la estaban esperando a Oreiro cuando llegamos. Pero bueno, ese fue mi gran momento. Hermoso. La verdad que sé que era envidia. Un grande, un grande, Ricardo Moyo. Lo amamos a Moyo en este programa. Leo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Tenés tu premio. ¿Le querés decir algo, hola, Leo? Que te envío el momento y te envío como basquetbolista. Muy bien. Bueno, me envidiaba. Ya gané para tanto. Y cuando quieras, podés pasar por el club que está en el parque después de mucho tiempo. He visto la cancha de Comu. La verdad que hicieron un laburo fenomenal en ese club que estaba a nada desarrematado. Bien. Marcelo, Marcelo hizo mucho esfuerzo. Abrazo grande, Leo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Tenemos como premio para Leo un voucher por un par de zapatillas Head para canjear en cualquiera de sus tres locales propios, en el Tortugas, en el Abasto o en el Alto Avellaneda Shopping. Head presentó Quisiera estar en tus zapatillas. Si estás activo, seguro que tenés una historia increíble para contar. Head. Zapatillas ideales para el uso diario y entrenamiento. Head. Moda y tecnología en un solo producto. Vuelta y media. Un miércoles normal. Aunque falten los días, te juro que vas a llegar. Hey. Somos la radio que ves en Twitch. Urbana Play 104.3 Seguinos. Ya está disponible en Cines la nueva aventura de James Cameron. Avatar. El camino del agua. Este es nuestro hogar. Aquí es donde nos defendemos. Disfrútala solo en Cines, en 3D y grandes formatos. De una música tranqui como esta, se inspira Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3 Todo pasa. ¿Podemos ir al número vivo que tenemos acá en Qatar Beach? Su nombre es... Matías. ¿De dónde sos, Matías? Talar de Pacheco. ¿Cuál es tu laburo? Yo soy técnico de celulares. Tienes muchos contactos. Es boludísimo. Es boludísimo. Es en Qatar, es todo gratis. Que toque algo, ¿no? De Peppers, ¿qué tocas? Como... Muy arriba. Toca muy bien. El hit, el hit de este momento. Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Liones. ¡Vamos! Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. Trece a diecisiete. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Cuando llega el Mundial, las cosas cambian. En el aire se siente una energía inigualable que solo un pueblo como el argentino puede entender. Una energía que mueve el mismo sentimiento en más de 45 millones de personas. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo.